Esa es la verdad. Y los compañeros comediantes de Platanito, pues no todos han estado de su lado, ¿eh? Sí, hay algunos que no están de acuerdo con él. Con el humor negro, porque él justifica esto como humor negro, ¿no? Él dice que en eso está basado y en eso él alega, ¿no? Eh, miren, dice, a ver, espérame que aquí ando buscando exactamente quién lo está defendiendo y de alguna manera tampoco defendiendo, ¿no? Ahora, mira, Carlos Rangel, Maniwis, dio su punto de vista. Que mira que usa el humor negro, ¿eh? Desde Gallola y Nocturninos. Dice, es una línea muy delgada donde jugamos los comediantes y más si nos dedicamos al humor negro. Yo respeto mucho el trabajo no solo de Platanito, sino de todos mis compañeros comediantes. Sin embargo, tiene que haber un sentido común y lógico. Y entender que hay temas sensibles que no se pueden tocar tan fácil. Podría pasar de una vez que la riegues, pero dos, tendríamos que aprender de nuestros errores. Entonces, pero hay otros comediantes que prefieren mantenerse al margen, como Radamés de Jesús. Y al ser cuestionado respecto a este tema, dice, yo no me meto en eso. Fue lo que declaró. Y Memo Ríos también dejó claro que no le gustaría que nada malo le pase a Platanito, a quien no tiene el gusto de conocer. Pero sí es importante que se llame la atención sobre estos casos para evitar que vuelvan a suceder. Porque sí afectan a la sociedad. Entonces, ahí está Memo Ríos, Maniwis, Carlos Rangel y Radamés de Jesús en diferentes puntos de vista. Franco Escamilla lo defendió y le costó una cosa en redes sociales, como no tienen una idea. Bisoño también, que se puede decir que también es comediante. Y también le costó. Hace obras de teatro cómicas. También le costó. Le costó mucho. Muchos comentarios. Sí.